Un policía municipal de Jalisco fue identificado entre los 42 muertos del enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos integrantes del crimen organizado ocurrido en el municipio de Tanoato. Se trata de Edgar Ramírez Mayoral, de 24 años, agente activo desde AC2 en Zapotlán del Rey Jalisco. Hasta el momento se han identificado a 37 de los 42 fallecidos durante el enfrentamiento en el rancho El Sol. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.